Hola, estamos esta semana otra vez con nuestro buen consejo y hoy os voy a enseñar cómo darle una pastilla a un perro. Podemos dársela de cuatro maneras. La forma más sencilla es dársela con trocitos de comida. A mí me gusta mucho utilizar el quesito o la salchicha. Luego os enseñaré cómo meterla y cómo dársela. Podemos dársela también disolviéndola con un poquito de agua, cogiéndola con la jeringa y dándole el agua con la jeringa. Podemos ofrecérsela directamente y hay perros muy glotones que se la comen directamente como si fuera una bolita de pienso o un premio. O podemos dársela abriéndole la boca y metiendo la pastilla al fondo de la garbante y haciéndosela tragar. Vamos a ver ahora los distintos modos de dársela. Mira, lo primero que vamos a hacer para preparar la pastilla, para dársela con trocitos de comida, es preparar o bien con la salchicha o bien con los quesitos, varios trocitos. Cortaremos un trocito que no va a llevar ningún tipo de pastilla. Otro trocito que va a envolver a la pastilla como mínimo tiene que ser y del mismo tamaño que la pastilla, un poquito más grande. En este caso lo voy a cortar así. Y nos vamos a preparar uno o dos trocitos más del quesito que no lleve en pastilla. Si lo queremos hacer con la salchicha, lo mismo, cortaremos un trocito primero pequeño que no lleve nada. Otro trocito en el que vamos a meter la pastilla. Mirad el tamaño, ¿vale? Como la vamos a meter dentro tiene que ser por lo menos del tamaño de la pastilla. En este caso lo podríamos ajustar un poquito más para que no se dragante así, ¿vale? Y luego unos poquitos trocitos detrás que no van a llevar ningún tipo de pastilla, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el confito como dárselo. Ahí le gustan más los quesitos que las salchichas, así que lo vamos a hacer con los quesitos, ¿vale? Para incrustar el quesito en la salchicha tenemos que hacer un pequeño agujerito y lo que haremos es meterla dentro, ¿vale? Tiene que quedar bien camuflada, que no salga ni por un ladito ni por el otro, ¿vale? De modo que al dársela él no se cuenta de que adentro está la pastillita. Con el quesito lo que vamos a hacer es meterla y hacer una bolita, ¿vale? De modo que queda dentro también del quesito. A mí me gusta más el quesito que la salchicha porque el quesito al ser pastoso se le suele quedar pegado en la boca y no, entonces es más difícil que lama, que encuentre la pastilla y que la escupa, ¿vale? Pero ya dependerá un poco de lo voraz que sea el perro, ¿vale? Porque perros que comen cualquier cosa no te van a escupir la pastilla y otros perros que son muy delicados o que la pastilla es demasiado grande y lo que hacen es que chupedean todo el quesito o la salchicha hasta que la encuentran y la escupen. Vamos a ver cómo se lo vamos a dar. Aquí tenemos preparados los quesitos. Esta es la bolita que lleva la pastilla. Podemos tener uno o dos trocitos preparados antes que no tienen nada para que lo pruebe y vea que le gusta. El tercero con la pastilla y luego uno o dos que no tengan nada tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger los dos trocitos que no tienen nada sin tajito y la bolita que tiene la pastilla. Primero le vamos a dar el trocito que no tiene nada. Él lo va a comer y ver que no tiene nada. Segundo trocito que no tiene nada. Yo le estoy enseñando el tercero, ¿vale? De modo que muy rápido damos segundo, tercero y preparamos otro que no tiene nada. De modo que esperando a comer los siguientes, él se come el de la pastilla sin masticar directamente. Muy bien. Ahora vamos a ver los otros modos que tenemos para darle las pastillas. Otro modo que tenemos de dar las pastillas es abriéndole la boca, colocando la pastilla al fondo de la garganta y empujando un poquito para que la trague. Cito. Para abrirle la boca a un perro, siempre meter un poquito del labio con sus muelas para que no muerda el dedo. Ponemos la pastilla al final de la garganta, un pequeño empujón y ya está dentro. ¿Vale? Esta técnica es la que vamos a os cuesta porque siempre da la sensación de que se la vas a meter por la tráctica, de que la vas a ahogar, pero realmente poniéndola al final de la garganta activa el reflejo de un motor al poner los dedos y es muy, muy difícil que vaya a otro lado que no sea la garganta, o sea, el esófago y que vaya al estómago. También es cierto que hay perros que cuando intentas abrirles la boca te muerden un dedo y esta técnica no la podéis usar. Vamos a ver las otras, la de disolver la pastilla con un poco de agua y dárselo con una jerinda. Para disolver la pastilla con un poquito de agua, tenemos que coger la cantidad de agua justa que le vamos a dar, no un vaso lleno, sino como mucho el tamaño de una jerinda. En este caso podemos disolverla en un vasito y cogerla, o bien, estas pastillas que se disuelven muy fácil en agua, se puede poner dentro de la jerinda, cogemos un poquito de agua, agitamos y una vez está disuelta la pastilla, se lo damos al perrito. Ya mirad, esto de aquí, para darle una jerinda con jarabe o con agua, nunca se la deis de frente, ¿vale? Porque le cae toda el agua de golpe en la glotis, le da reflejo de tos y os lo va a vomitar. Siempre vamos a coger igual, por un ladito de la boca, ¿vale? Mirad aquí en donde wiki, detrás del colmillo, le vamos a ir dando con la cabecita un poco hacia arriba, así, y ya se la ha tomado, ¿vale? Algunas pastillas son muy sabrosas y los perros se las comen como un premio, ¿vale? Wiki suele comérselo todo y como veis le doy la pastilla y esta pastilla que es especial y muy sabrosa se la come muy bien. Vamos a dar un premio a Wiki que se ha portado muy bien, ¿vale? Muy bien. Siempre es bueno que luego de darle una medicación, pues le deis un trocito de salchicho o de quesito para premiar que se ha portado bien y que se la ha tomado. Pues ese es el buen consejo de esta semana, espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por seguirnos y por compartirnos.